Mamá, escúchame. Mamá es la Habane. ¿Ves a la nena? ¿Estás viendo a la Habane? Y ya son 32 días que no sabemos nada de la pequeña Vanessa. Y desde aquí le damos un fuerte abrazo y apoyo a toda su familia y a todos sus seres queridos. Lo único que me ha dicho ha sido, cuidado con los ojos. ¿Tú ves bien? Os doy la bienvenida a la 37ª reunión de la Asociación Ufológica OVNI Levante. Otro. Otro. Le viene el león. Un león muy grande y tiene hambre. José Manuel, ven conmigo. Encontraron a Habane donde la teníamos escondida y se la llevaron. Esta es la nave que se lo llevo. ¿Van a venir a por mí? Sí. Lo bueno de tener un hijo subnormal es que no tienes que preocuparte de que te lo roben. Lo malo es que es subnormal. Gracias. 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 Gracias.